Y ya llegó, cumbia, y aleja Cumbia de estamores, cumbia de trompetas Cumbia colombiana, cumbia de mi tierra Que suena en Chicago, Houston y Argentina Hoy los acordeones suenan de alegría Porque yo quiero bailar contigo esta cumbia colombiana Escuché con paz el bajo que nos llama a la cumbia Porque yo quiero bailar contigo esta cumbia colombiana Escuché con paz el bajo que nos llama a la cumbia Memo Muñoz, esta es tu cumbia ¡Ah! Cumbia de estamores, cumbia de trompetas Cumbia colombiana, cumbia de mi tierra Que suena en Chicago, Houston y Argentina Hoy los acordeones suenan de alegría Porque yo quiero bailar contigo esta cumbia colombiana Escuché con paz el bajo que nos llama a la cumbia Porque yo quiero bailar contigo esta cumbia colombiana Escuché con paz el bajo que nos llama a la cumbia Música 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 Revilla Records La marca de los éxitos Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos cumbiando el mundo